En la clase 24, lo que vamos a hacer va a ser aprender la escala de mi menor. Realmente es el mismo patrón que la escala de la menor, o sea, es el patrón de escala menor que hemos aprendido en la clase 23, en la clase anterior. Y la cuestión es eso, tendríamos que buscar dónde está el mi para ponerlo. Entonces, ¿dónde está el mi? Pues el mi lo tenemos, por ejemplo, en la cuarta cuerda, traste 12. ¿Sí? Si os venís a la cuarta cuerda, traste 12, con el dedo 1, aquí está el mi, y entonces en ese mi le montamos ese patrón, voy a poner esta cámara pequeñita, en ese mi le montamos el patrón de escala menor. Podemos hacer hacia delante y hacia atrás. Vale, hacedlo ahí, a ver, que no se me ve esta otra mano, perdón. Vale, con esta mano siempre ahí vamos alternando índice medio, sí. Vale, este sería el mi de la cuarta cuerda. Memorizadlo, ¿dónde está? En el traste 12. El mi además lo tenemos en la cuarta cuerda al aire. Que luego vamos a hablar de ese mi al aire. Vale, pero, memorizadlo, en la cuarta cuerda al aire, o en la cuarta cuerda traste 12. Tomad nota, como he dicho antes, para mí las notas de referencia, es decir, las notas que nos deberíamos memorizar, que deberíamos saber de memoria dónde están en todo el mástil, son el do, el la y el mi. Esas tres. Vale, al final las notas son siete. Si nos sabemos tres, tenemos casi la mitad del mástil memorizado. Entonces, siempre eso, tened muy presente dónde está el do, dónde está el la y dónde está el mi. Eso, el mi, traste 12 de la cuarta cuerda, o al aire, traste 0 de la cuarta cuerda. El mi lo tenemos también en el traste 7 de la tercera. Tomad nota, traste 7, tercera cuerda, mi. Vale, este es fácil de ver, además, si os acordáis, el do lo teníamos en el traste 3, de do a re hay un tono, y de do a re un tono, y de re a mi un tono. Vale, entonces, esos tres son fáciles de ver, el do, re, mi, en el 3, 5, 7, vale, de la tercera cuerda. Esas, aprendéoslas bien, bien. Pero bueno, el mi, eso, importante, traste 7 de la tercera cuerda. Y ahí, eso, le vamos a montar el patrón de escala menor. Vale, para arriba y para abajo. Este patrón, vale, no tiene misterio. Lo hemos aprendido en la clase anterior. Lo que vamos a hacer ahora, con esta nota mi, es hacerla, bueno, eso, también lo podríamos hacer, como el de la, lo podríamos hacer desde la cuarta cuerda al aire. Eso, le pego cuarta cuerda al aire, pero como si la pulsase aquí realmente. No hace falta pulsarla, eh, pero como si tuviese el dedo 1 ahí afuera, ¿no? En el traste 0. Entonces, estos dos vendrían aquí. Me salto un traste, y este vendría al traste 2 y traste 3. Vale, la escala sería 0, 2, 3, 0, 2, 3, y en la siguiente cuerda 0 y 2. Con estos dedos es difícil, y este dedo no pinta nada aquí. Entonces, cambiamos, ¿vale? Lo puedo hacer con estos dos dedos aquí, o con estos dos dedos, sí. Entendido. La escala de mi menor, la particularidad que tiene, es que una de las notas es sostenida. La escala de mi menor tiene el fa sostenido. Entonces, esto es, me da igual donde la toquemos, eh, aquí mismo. Mi, fa sostenido, sol. Vale, si os acordáis, decíamos, ¿no? Que al final de la clase anterior, lo de los tonos y semitonos, entre mi y fa hay medio tono. Entonces, si mi es el traste 0, el fa es el traste 1. Vale, esta también os la podéis aprender bien. Mi traste 0, fa traste 1. Pero, en esta escala lo que estamos usando es el traste 2 y el traste 3. Vale, entonces esto es mi, fa, que no lo usamos, y usamos fa sostenido. Y sol. Sí. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do. Que estas ya las usábamos en la escala de la, ¿no? La, si, do, son las mismas. Y luego abajo, re y mi. Mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi. Vale, esa es la particularidad que tiene la escala de mi menor. Que el fa es sostenido. Pero bueno, no hay, tampoco tiene mayor misterio ni mayor importancia. La cuestión es que ahora lo que vamos a hacer es, al igual que hicimos con la escala menor, la vamos a hacer en la cuarta cuerda, ¿vale? Desde el traste 0 hasta el traste 12, que tenemos otro mi. Es decir, de mi a mi. Vale, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. En vez de fa, pues pasaremos por el fa sostenido. Son exactamente los mismos trastes que la escala de la menor. Es decir, estos trastes que apuntamos aquí, en la tercera cuerda, en la escala de la menor, 0, 2, 3, 5, 7, 8, los vamos a apuntar ahora aquí, para la escala de mi. Lo que pasa es que en la cuarta cuerda, en vez de en la tercera, en la cuarta. Pero serán el 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. ¿Sí? Serán. Y vamos a hacer un poco por grupos igual, ¿eh? Esto era, ¿no? Primer grupo, una cuerda. Segundo grupo, otra cuerda. Y tercer grupo, otra cuerda. Pues aquí lo mismo. Hacemos primer grupo. No hace falta poner este dedo en el traste 0, pero para que lo veáis, ¿no? Vale, 0, 2, 3. Pues nada, quito este dedo ya. 0, 2, 3. Ahora, el segundo grupo sería esto. 5, 7, 8. Sí. 0, 2, 3. Por un lado. Muevo la mano. 5, 7, 8. Por otro lado. Y luego, para terminar, 10, 12. Sí. Y esto sería... Mi, fa sostenido, sol. La, si, do. Re, mi. Vale, fijaos que justo llegamos al traste 12. Mi. Y si os fijáis, este segundo grupo es la, si, do. Vale, mi, fa, sol. Bueno, fa sostenido, perdón. Mi, fa sostenido, sol. La, si, do. Este la, si, do era donde empezábamos la escala de la, en la clase anterior, sí. Entonces, pues eso, bueno, que son notas que ya vamos aprendiendo a base de repetirlas. Y veis, cada vez que hemos aprendido una escala es como que son muchas notas nuevas, pero al aprender la siguiente escala, fijaos que hay algunas notas que ya las estamos repitiendo. Por ejemplo, este la, si, do son las mismas que antes. O cuando hemos hecho la escala aquí así bajando, ¿no? Igual, este la, si, do. Mi, fa sostenido, sol. La, si, do. Re, mi. Este la, si, do. Son también los que usábamos en la clase anterior. Perdón, es que estoy todo el rato fuera de la pantalla, o sea, no se me ve esta mano. Vale, pero bueno. Bueno, vamos a, venga, vamos a dibujarla y ya vamos terminando aquí la clase. A ver, esto sería entonces. Cero, ay, perdón. Ah, me voy a otra, me he confundido. Cero, dos, tres. Esto es, si queréis apuntad debajo. Mi, fa sostenido y sol. Esto es la escala de mi menor. Si queréis tomar, si queréis ponerle nombre por ahí. La escala de mi menor o todas las notas de la cuarta cuerda. Mi, fa sostenido, sol. Siguiente grupo, es decir, movemos la, movemos la mano al traste cinco y hacemos cinco, siete, ocho. Cinco, siete, ocho sería la, si, do. Cinco, siete, ocho, la, si, do. Que como he dicho antes, cinco, siete, ocho. Ay, no, perdón. Nada, nada, no lo tengo aquí. Pero cinco, siete, ocho son estos, los que hemos visto en la clase anterior, en la escala de la menor. Son estos, justo el cinco, siete, ocho. Que eran el la, si, do. Vale. Bueno, y luego ya, último grupo, serían el diez, doce, que son re, mi. Diez, doce, re, mi. Pues eso, aquí tenéis entonces la escala de la menor y la escala de mi menor. Las dos escalas menores, eh, son iguales. Como veis, son los mismos trastes, y lo que os digo, que os sirvan para aprenderos las notas de la tercera y de la cuarta cuerdas. Entonces, con estas notas aprendidas, con estas notas aprendidas, os digo, os digo así rápidamente. Podemos ya tocar cualquier cosa. O sea, si ahora en una canción me dicen que tiene los acordes de... Vale, ya hablaremos de acordes, eh. Los acordes son grupos de notas, ¿vale? Y así como otros instrumentos suelen usar acordes, el bajo no usa tanto acordes, que bueno, que sí que usa, pero ya veremos cómo y de qué manera. Pero lo que suele hacer el bajo es quedarse con la fundamental del acorde. La fundamental es como la primera o la que le da el nombre al acorde, ¿no? Si a mí me dicen que tengo el acorde de sol mayor, ¿vale? Un guitarrista o un pianista está haciendo el acorde de sol mayor. Yo, como bajista, para acompañarle, ¿qué hago? La nota sol. O sea, esta sería la opción más básica. Luego hay mil posibilidades, ¿eh? Y se puede complicar mucho. Pero la opción más básica para nosotros que estamos aprendiendo es, si él está haciendo la nota, o sea, el acorde de sol mayor, yo me voy a la nota sol. Vale, ¿dónde está la nota sol? Pues mira, si veis la escala de mi, aquí está. Vale, o lo tenéis también aquí. Yo podría elegir, me puedo ir a un sol o al otro sol. Vale, y si me dicen eso, que el guitarrista está tocando sol mayor, re mayor, la menor. Esos tres acordes, ¿no? Así en bucle. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Sol, ¿qué he dicho luego? Re, sol mayor, pues me voy a la nota sol. Re mayor, está tocando él, pues yo me voy a la nota re. La menor, pues me voy a la nota la, que la tengo aquí arriba. Vale, esto, o sea, aprendernos las notas de estas dos cuerdas que hemos hecho en esta clase y en la anterior, aparte de por aprendernos la escala menor como tal, es útil por eso, porque yo ahora soy capaz de seguir cualquier línea de acordes, o cualquier rueda de acordes, soy capaz de seguirlas. Si me dicen eso, que el guitarrista está tocando sol mayor, re mayor, la menor, yo ya puedo empezar a buscar sol, re, la. Vale, yo ya puedo acompañar canciones con esto, quiero decir, ¿entendido? 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 Vale, esto de todas formas ya haremos, y luego eso, pues sol mayor se puede hacer, como hemos dicho antes, formas de acordes, ¿no? Acorde de sol, acorde de re mayor, acorde de la menor. Vale, esto lo aprenderemos más adelante. De momento estamos con las escalas, y eso, más que también me interesa que os aprendáis las notas de esas dos cuerdas. Como he dicho, memorizad bien dónde está la nota do, la nota la y la nota mi, esas tres, vale, que son la escala mayor que hemos visto de do, la escala menor de la, y la escala menor de mi. Sí, pero memorizad bien dónde están esas notas, que además tenemos varias opciones a lo largo del mástil. Venga, pues sale, me despido ya, nos vemos en la próxima clase, que será, si no he calculado mal, será la clase número 25, y haremos un poco de esto de preguntas y respuestas, con los comentarios que ya me dejasteis, con los comentarios que me dejéis si queréis en este vídeo para verlos, o con lo que me vayáis diciendo por el chat. Vale, venga, pues sale, muchísimas gracias a todos, un saludo, y nos vemos en la próxima. Chao.